Queremos haber un especial festejado a los festejados que esta noche nos están acompañando sonido estas y mi compadre Felicidades, un aplauso para sonido éxtasis, a las tres que se escuchen, una, dos, tres, fuertes los aplausos que se escuchen Ahora un aplauso para sonido pánico, una, dos, tres, fuertes los aplausos para sonido pánico Eso, de esta manera iniciamos y que todo el mundo se divierta Dice el cabacho, la cámara chambera Échale, échale cruz, ingeniero, de esta manera retumba Brooklyn Barrio, venga Los malditos niños malos, puro niño malo, puro niño malo Que retumba toda la cien mil, y los niños malos Puro José Par, Brooklyn Barrio Compreme que estoy vestido Que nadie, que nadie, que nadie, que nadie En la secencia vala Iniciamos, ya llegó el choco, es el cochilo, es el cochilo Puro Brooklyn Barrio, las malditas cien mil, dice Pacho Martínez De choco en choco en choco en vamos, de baile en baile Y aquí bajamos, todos sus compadres, la gran familia mexicana Toda la B y S, P, 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 P ¡Gracias! 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 Ya presenten Ahí vamos todos sus padres Padre encima entro Padre encima entro Pura aquí En fin Grupo de familia americana Pepe, Junior, Choy, Lide, Cristo, Agui, Títeres Julio, Gancho, Blanco De la gotita En el mar de la quita Hasta el cielo Pura aquí En fin Los brujos Los brujos Los brujos Toda la mamita Mugre, 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 Mugre Tranquil de mi gana Chambazo perrón Chambazo Ya llegó el Mickey Tome la malita Aquí está venida Bucy Barrio Esa noche Papi de papi El Mickey Kevin Ese camarón El Mickey, el Mickey Venga para el Mickey Venga para el Mickey Los niños malones Estoy vestiendo No vayan a correr Muchos No van a llorar Toda la mamita Quinta venida Acabamos de llegar Fiscil, Gabacho Fiscil, Gabacho La Cámara de Chambia Ay, mamachita La mamita Quinta venida Es un crimen barrio Llega con su espalda Chambazo perrón Chambazo Chambazo perrón Chambazo perrón Ah, mamachita ¡Clap! 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 ¡Clap your hands!